¿Sabes cómo recorrer los referentes técnicos para la educación inicial? Como país, hemos diseñado referentes pedagógicos que ponen en el centro de nuestras acciones el desarrollo integral de la primera infancia. Te invitamos a recorrer estos referentes como una ruta de navegación. ¿De dónde partimos? Empezamos desde la mirada compartida sobre lo que esperamos que suceda en la educación inicial. Sabemos que en estos primeros años las experiencias y las interacciones de los niños dejan huella en su desarrollo y aprendizaje. ¿Por dónde pasamos? Por las actividades cotidianas en las que los niños descubren su lugar en el mundo en relación con los objetos, las personas y la naturaleza. Estas son las actividades rectoras. Desde el arte experimentan con los sentidos y comunican sus formas de ver la vida a través de trazos, movimientos y creaciones. En el juego inventan personajes, roles e historias para interpretar el mundo al compartir con otros. La literatura les permite entrar al universo del lenguaje. Los invita a leer el mundo y a imaginar todos los que sean posibles. La exploración del medio los lleva a probar con los sentidos, observar y manipular todo lo que los rodea. Estas actividades son tan importantes para los niños que por eso deben estar presentes en nuestras propuestas pedagógicas cuando construimos ambientes atractivos y retadores. En todo el recorrido hay que estar muy atento al desarrollo de los niños. Por eso, hacemos seguimiento al observarlos y valorar sus capacidades. ¿A dónde llegamos? Al tiempo que cuidamos, acompañamos y provocamos experiencias para el desarrollo y aprendizaje. Gracias. Gracias. Día a día, cuiden, acompañen y provoquen en los niños experiencias significativas para su desarrollo integral. Te invitamos a apropiarte de estos referentes para construir tu ruta de navegación.